Tienen ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Se encargan de romper los arbolitos, porque no tengan esa movilidad tranquila para el train. Sí, lo peor que le puede sacar a un train protector puto es un timbre. Exactamente. Ahí está, un poco de pull. La parte de abajo, nada molestando simplemente al Rubik. Un paseíto. ¿Qué pasa nuevamente? La parte de arriba acaba de caer la Crystal Maiden. Bien, esta vez a manos de Oscar. Ojo, intentan ir por la Naga. Ahí está, la primera que no conecta. Va a ir directamente a esta vez por el Venomance en un par de golpes. Aún no es suficiente para que caiga. Acaba de conseguir una Topo Kiel, el Venomance en la parte superior. Ahora, igualando el marcador. 2 a 12 en este minuto 5. ¿Qué chucha fue? No sé, ni si... No, no conectó. No conectó el Venomance, aún así se lo lograron llevar. Sí, porque le cayó las copias, que tampoco está mal, porque matase sus copias. La Naga depende de sus copias para hacer daño. Un poco de acción, intenta ir por el Stinger. Tiene que retroceder el veneno. Ojo ahí. Se lo termina llevando el Ember. Ahora, acá uno queda en peligro. Miren cómo esos clones hacen daño poco a poco. Uy, la primera que nuevamente no conecta. Recordemos que Oscar ya tiene el save. Sin embargo, aún el Ember Spirit no tiene esa visión. Intenta retroceder. Ahora sí, la amarrada. Tiene que retroceder la Six, que no conecta. Ahora sí, lo dejan quieto a Ember. Un par de golpes. Llega Darmago con ese coliseo. Lo encierran ahí. A Oscar termina cayendo a mano de Darmago. Tiene que salir corriendo el Ember Spirit. Ya tiene su botita. Sí, sí. En la parte de abajo, lo lamento, Prozor. Ahí está. El misil bien colocado. La telequinesis que lo vuelve a reposicionar a la sierra del Timber. Un poco más de daño. Intenta retroceder. Termina cayendo en Giro. Es su turno del tren para poder caer. Nada. Llega un poco más. El ganchito. Nada. Primero, la muerte rarial para acabar con ese tren protector. Globo kill para el Timber. Ah, la se choró ese Timber. Sigue haciendo tiempo ahí. Ese turn protector. Ya se ha cansado. Ya se ha cansado el Timber de que siga haciendo esta burrilla. Ahí está la telequinesis. Ah. El ganchito. La cadena. Pero morfano. Sí, normalmente el árbol te hace perder tiempo. Pero nada. Es un Timber. Ahí está. ¿O no, Prozor? Más o menos. Uy. A ver. Ahí van a ir directamente. Muy bien, oye. Lo dejan quietos un poco más. Uy. Uy. Ya lo dejan suficiente daño para acabar con ese Timber. Ni siquiera esa protección mágica de la capucha desafiante fue suficiente para poder aguantar. Buen kill. ¿Cuánto oro le llamó? No sé, pero... 400. Fue buen kill, está bien, está bien. Ahí está el Ember. Van a intentar agarrar a ese Rubik. Lo relentiza. Salvo un poquito a Óscar. Nada, no pudieron hacer nada más. Termina cayendo tanto el Ember como el Venománcer. Lo dejan quietito con sueño a ese Shadow Finn. Llega a todos. Se va a terminar cayendo esa Crystal Maiden. Efectivamente, Infamous. Acá de Ferrer a tres héroes importantes. Crystal Maiden simplemente cayó de disco. Van a ir por ese tren. Nuevamente la lanza del Armago. Debe seguidas que no conectan por el momento. Una respuesta otra vez por Infamous. No van a dejar caer el Satir 1 de la parte del medio. Lo amarran un ratito al mar. Se entregan ahí. Nuevamente la lanza para intentar retroceder. ¿Qué opina de eso, bro? ¿No era antes una Daga? ¿Para quién? Para el Shadow. ¿Y para qué quiere Daga primerito? ¿Qué crees tú que haría un Shadow Finn con Daga primerito en esta partida? Reposicionamiento, pero... O sea, lo pueden... ¿Cómo se podría decir? Lo pueden cazar, pero... No tan seguramente, ¿no? Se les tienen que acercar... Por el momento se les acercan, pero no tan sorpresivamente, pues. La Daga ya se da cuenta, pibio. Ahí, ahí, ahí se va. Claro, claro. ¿Qué me da ya la espumba? Pregunta nomás. Ahorita tienen Leyenda 4. No, perdón. Leyenda 5. A ver, Slatem dice que es Inmortal 22. O sea, ¿tú estás diciendo que tú sabes más que Inmortal 22? Que tal, que no, profesor. Solo es una opinión. Freca. Freca. Ah, ya. Hay que verlo de esa manera, profesor. Ok. Vamos a ver un smoke de parte de Infamous. Creo que me ha encontrado a Darmago. Ya tiene la BKB ahí, es sellado en fin. Crystal Maiden se encarga de llevarse solito a ese Ember Spirit. Y ahora simplemente le queda retroceder. El equipo de Infamous no lograron nada con ese smoke. Venomaster defendiendo la línea del medio. Es Girocopter farmeándose esos stacks. Vamos a ver si con eso puede reponerse, llegar un poco más rápido a sus ítems. Crystal Maiden. Acercándose poco a poco, nada, simplemente visión junto con ese Rubik. Y Timber llevándose toda la horda del medio, intentando pushar un poco más la línea del medio. O el Jairo. ¿Cuál lo expliquieron? ¿Jairo o Shadowfin? El Jairo, ¿no? Jairo, Jairo, Jairo. Claro, las piquieron Jairo para comandar el Shadowfin medio y el Jairo ya DHC. Vemos el esbo. Aparte en favor. Amado, aquí lo presencia con ese, con el Zen. Todavía no conecta esta lanza. Se retroceden a this goal. Nada, nuevamente M. O el A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M. Sukiol. Viscos no pierde a nadie. Altreana haciendo un poco más de tiempo ahí. Con la hora de Krips. Hace simplemente retroceder al equipo de mi favor. No haciendo posible que puedan pushar esa T-R-2. Ah, la madre. Viscos, esas peleas. No se te escuchó ni mierda. No se te entendió nada, Pumba. Sí, brofa. Es que... Puro fragotín nomás escuché. ¿Sí? Sí, pero no importa. ¿En el Discord o en el stream? En tu audio, en tu audio. Se cortaba mucho. En la segunda partida... No creo que piquearon la primera partida a los Infamous. Pero le ganaron bien a los Viscos. Pero en la segunda sacaron Morphine Medio. Que es ítem dependiente. Con Drope, juego. Dos héroes de farmeo. Ahora tienen Shadowfin Medio. Con Gyro. Dos héroes de farmeo. Y el Dota se hace lento y aburrido para Infamous. Y tú tienes un Venomancer Offlane. Pero... Esa huevada no te arma ni una mecha, huevada. Te pone cobritas. Te presiona. Pero eso le da el pincho a Viscos. En cambio, Viscos tiene un Mars Medio. Que es el héroe que arma peleas. Un Timber Offlane. Que es Tanque. Y también es arma de daño. Porque hace mucho daño puro. Y la Naga. Que es netamente farmeo. Entonces lo de Viscos está mucho más balanceado. Es más armonioso lo de Viscos. Pues están como en su casa. Yo me leo el esmero. Veamos los hit que lograron obtener después de esta última mecha. Y a la Naga. Cuenta con el corazón de Tarrasca. La Sumantita. Su mata magos. Y ahora va a ir directamente. Por un... Uy. ¿Qué acaba de pasar? ¿A quién acaba de salir? El Chala. Muriel. 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 La parte superior. Intentó. Intentó hacer tiempo. Igual al Shadon Finn. Arriba. Ojo. Se creen. No hizo contacto directamente con el Venomancer. Logró escapar. Cuenta. Tiene su pipa ya. Completa. Junto con su orbe de loto. El Tramp Protector. Ojo. Lo acaban de ver. Sin embargo, por el momento lo ignoran. Ya tiene sus vagas. Lattens. Te hizo caso. Es fragmentito del Tiber. Derrumbando más rápido esa Tiber 3. Es de la parte de abajo. Vamos a ver cómo descienden. Nada. Simplemente. Tempor de golpe. Es parte del Ever. Simplemente cosquillas al equipo de Viscos. El remanente para intentar retroceder. Todavía no lo logra agarrar con esa silenciada. Sigue cayendo. No defienden. Es que es indefendible ahorita. ¡Ojo de armado! Excelente entrada directamente por el Ember. Desaparece. No puede revivir. Ya no cuenta con Vibach. Ojo. El Tramp Protector. Oh. Nuevamente tiene Vibach. Vamos a ver cómo lo copan. Termina cayendo a las barracas de la parte de abajo. Van a ir por la línea del medio. Es que es cierto, ¿no? La Naga no es un héroe que tumba torres. Se hace daño y todo. Pero a ver. A la madre. Ok. Siempre ayudando nuevamente. 50 segundos para que se le acabe su inmortal. Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el equipo? Pero ¿qué van a hacer? A ver. ¿Qué van a hacer? Nomás se ataca a su chamba. Me tengo cobritas. Pero eso a la Naga no le importa. Pero ya fue una mecha. Y si sale bien belleza. Si no. Ya fue. Nada. Ya. Con todo nuevamente. Terminan de acabar con la línea del medio. Agarran al Giro. Excelente entrada de armado a la BKB. Ahí está muy atento el Rubik también. Ojo. Los misiles. BKB de parte del Giro. ¿Qué van a hacer? Se para un poco. Termina cayendo el Venomancer. El bailecito de parte de Stinger. No le importa para nada ese Girocopter. Se le acaba el estado de BKB. Termina cayendo a manos de la Naga K1. Con esa resistencia. Con ese daño. Se le acaba el mismo hortar al Timber. No tiene nada más que hacer. Aún no salen los buybacks. ¡Oh! ¡Es el Rubik Skullfield! Excelente combito para poder acabar con el Shadowfin. Retrocele. Termina cayendo Skullfield. Ah. Por eso dijeron. No saques Rubik. No saques Shadowfin contra el Chala. Y G. Señoras y señores. 9.30 el marcador. Minuto 29 con 12 segundos. BKB se lleva la segunda y última victoria en este VO3. Contra el Famous. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!